Nuevamente un grupo de avasalladores rebasaron en número a los periodistas este fin de semana en la zona este, donde se encuentra la urbanización de la prensa, quienes fueron agredidos. Lamentablemente las autoridades no hacen nada al respecto y tampoco hay resultados de las gestiones que hacen el Ministerio Público, la Policía y el Municipio. Así indicó la secretaria de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, Carmen Torres. Lamentable realmente, no sé dónde están las leyes, los avances que se está haciendo a través del Ministerio Público, la Alcaldía Municipal, la Policía. Nuevamente los compañeros van a realizar sus trabajos ejecutando ya sus pequeñas casitas, pero no les dejan, no les dejan. Estamos amenazados. Después que se ha desbaratado a los dirigentes como Teodoro Flores, al señor Villarte, al Johnny Cho, que nuevamente ellos se están manejando, porque otra vuelta se ha hecho otro grupo y bueno, ellos ya están con dinamitas, están nuevamente con palos. Y este pasado fin de semana, cerca de las 2 de la tarde, han ingredido al Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, con picotas por detrás y ahí están las imágenes, ahí son los avasaliadores, y han indicado que nosotros, ustedes no tienen papeles, nosotros vamos a seguir, pero al final ¿qué se hace aquí? La brigada parlamentaria dice, nosotros estamos haciendo un anteproyecto de ley, estamos trabajando, pero ya no, ya no se puede. ¿Cuántos más pasarán por estas cosas? Porque continuamos nosotros, pese a que ya hay el derecho propietario, se ha demostrado un derecho propietario, pero no, no hacen caso, ya están haciendo construcciones y los avasalamientos van a continuar, muchas compañeras han sido pegadas, por ejemplo, Ruxan Prisca Parra también le pegaron, le jalaron los cabellos, entonces hay una infinidad. Nadie ahí está, ahí es el señor de rojo, esa señora que no sabíamos qué hacer, pero ahí hemos defendido también nosotros, pero decirle a las autoridades también que hagan algo, no solamente es hablar y decir, hemos hecho las medidas de trabajo y que duerman en el sueño de los justos, porque los problemas van a continuar. Nosotros a las 2 de la tarde hemos llamado a la policía, la policía venía a las 4 de la tarde, poco o nada ha hecho, pero es lamentable, nosotros hemos tenido que resguardar, porque cualquier cosa puede pasar y ellos han amenazado con dinamitas, han indicado, nosotros vamos a seguir con dinamitas y si tienen que morir, van a morir, no sé dónde estamos realmente, decimos a esos dirigentes que dejen de hacer daño, también hay gente humilde, ahora ellos dicen, nosotros hemos pagado plata, hemos pagado dinero, hemos pagado, pero no, han pagado avasalladores, avasalladores que se están engordando. Gracias. Gracias.